Paula, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, gracias por estar ahí. Muy, pero muy buenos días. Paula, te molestábamos para ver, a ver, cuál era tu mirada con relación a la coyuntura de lo que estamos viviendo, ¿no? Son momentos convulsionados, la gente la está pasando realmente muy, pero muy mal, te das cuenta, lo notás. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? Hay luz al final del túnel, vos ves que ciertos movimientos que está haciendo el gobierno van a dar frutos en algún momento o estamos atravesando una crisis que se profundizará con el tiempo? ¿Cómo estás viendo todo esto? Mirá, yo tengo esperanzas, creo que el gobierno está intentando sacar al país de una situación crítica. Recibió el país con las variables todas trastocadas. Totalmente. Y en la crisis muy grande, lo único que me preocupa es la ausencia de empatía, la ausencia de ver lo que le pasa al otro, festejar situaciones que no están buenas. Creo que hay mucha gente que la está pasando muy mal, que los salarios y las jubilaciones están por el piso, que los precios se están subiendo de una manera terrible y no noto empatía en el discurso del presidente. Y un presidente tiene que sentir el dolor de su pueblo. Vos lo ves a Milay muy técnico, demasiado técnico. Y eso lo deshumaniza. Y lo deshumaniza totalmente. Yo lo veo que él habla del ajuste riéndose y diciendo que él está contento porque está haciendo el ajuste más grande de la historia. Sí, prácticamente como que festejan que la inflación anual, vos fijate, sea del 189%. A mí me parece que es una locura. Entiendo que con lo que recibiste, magia no podés hacer. Pero digo, ¿cómo vos decís 189%? Dios mío. Hablarle desde la comprensión, desde entender lo que le está pasando en sus casas. De la desazón de una madre que no te va a comprarle la leche a los hijos. El presidente habla de números y su equipo no es un equipo que abrace a un pueblo que con esperanza está haciendo un ajuste muy grande, porque no lo hace la dirigencia, lo está haciendo el pueblo, todos, que está haciendo un ajuste muy grande y que está repercutiendo en la vida. Porque aquel jubilado que tiene que dejar a los 80 años su prepaga está angustiado. Aquella madre que tiene que cambiar a su hijo del colegio está angustiado. Aquella pyme que tiene que echar trabajadores está angustiada. Aquel trabajador que se queda sin trabajo está angustiado. Entonces ese discurso no lo noto ni del presidente ni de ninguno del gobierno. Vos sabés que es muy interesante lo que vos planteás, porque cuando hablamos de este tema, hay muchos que te dicen, no, ¿sabés lo que pasa? Si el gobierno se muestra sensible, eso es debilidad. No. El gobierno representa un pueblo. Los diputados, yo a veces escucho a mis compañeros, diputados, senadores, que hablan tan técnico. Tan técnico, tan difícil. Como si hablar difícil es para que las personas que vos representás no te entiendan. Diputada Oliveto, ¿cómo le va? Raúl Vázquez la saluda. Es un placer. Que vos, que vos. ¿La mía? Sí. Bueno, fue sin querer. Vos sabés que me descolocaste, te tengo que ser sincero. Te escuchaba y en algún punto pensaba también que dentro de esos tecnicismos y dentro de estas cuestiones que tienen que ver con una mirada demasiado economicista de las cosas, nos hace dejar de lado que las jubilaciones y el freno inclusive de la obra pública generó que el gasto público baja un 40% y que en definitiva a veces pareciera que algunos éxitos se están parando justamente sobre el sufrimiento de los que menos tienen. La obra pública hace que muchas ciudades no se inunden, por ejemplo, y los jubilados, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Básicamente se mueren de hambre con su sueldo. Pero digo, ¿hasta cuándo aguanta? Es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo crees que pueda aguantar la clase media tan vilipendiada últimamente? Es que creo que la clase media está dispuesta a hacer un sacrificio porque entiende un montón de situaciones, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite y no se puede festejar. Tiene que haber un rumbo, una hoja de ruta que vos le digas a la sociedad y que no sea desde el insulto y desde la construcción política porque mientras a la sociedad le estás pidiendo eso, después ves que lanzan la reelección del presidente, la elección de la hermana presidente, ¿entendés? O sea, con otro discurso, pero el mismo objetivo de la política que fracasó. El tema de la perpetuidad, de la hegemonía, de poner todo el tiempo la crisis institucional. O sea, vos fijate que ahora se pelean con la corte, se pelean con el congreso, ya lo vivimos. Yo no conozco modelo económico exitoso en el mundo con crisis institucionales. No existe, no hay progreso, porque parte del progreso es que vengan a invertir en la Argentina y no los capitales golondrinas, que vengan las industrias que generan trabajo a invertir en la Argentina. Y si hay inseguridad jurídica y hay crisis institucional, eso no va a pasar. Entonces, que baje un cambio, que disfrute que todavía la sociedad lo está acompañando, que hay una posición que es responsable, que no construya enemigos imaginarios. Y que pongámonos todos a pensar cómo hacemos un gran acuerdo nacional para sacar al país adelante que en definitiva es lo que queremos todos. Ahora, vos sabés, Paula, que yo te escuchaba y estoy absolutamente de acuerdo en lo que señalás en cuanto al gobierno y su aparente insensibilidad. Pero también, por el otro lado, vos tenés a aquellos que han dejado el país en un desastre. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo un verdadero desastre y no reconocen nada, y le echan la culpa al gobierno nacional. Parece como que de pronto encontraron pobreza, desocupación. Ese es el cinismo kirchnerista, que se quejaban de los jubilados cuando el gobierno estaba aplicando la fórmula que habían votado ellos. Ese es el cinismo kirchnerista. El tema es que yo le pregunto a la sociedad argentina que estuvo en contra del kirchnerismo, y lo digo yo que denunció el kirchnerismo comiéndome, junto con Lilita y todo mi espacio, un montón de situaciones espantosas, familiares, personales, espantosas. Porque ahora es muy fácil, pero había que hacerlo en 2008, 2007. Ahora, yo no veo que el gobierno quiera ir contra la corrupción en serio. Yo eso no lo veo. No está en la agenda. La agenda es económica, no es institucional. Entonces, si yo tengo a Scioli, al que denunciamos también en el gobierno, si vos dejaste a la gente en Nación Seguro, no derogaste el decreto y dejaste a los mismos que estaban en el curro, que allanaron este fin de semana, y seguís insistiendo con los mismos, si vos en Aroía seguís teniendo a la cámpora, si pones al hijo de juez de la corte, bueno, muchachos, es querer con la casta vieja dominar la casta, no cambiarla, no cambiar la cultura, como dicen. O sea, dicen que quieren un cambio cultural, pero en realidad lo que quieren es con la misma casta de siempre cambiarle el que conduce la casta. Y a mí eso me llama la atención, porque yo creo que Milley es un tipo honesto, pero entró en el sistema, o está rodeado de mucha gente del sistema, que los llevan a tomar decisiones erráticas. ¿Cómo vos querés cambiar la justicia si ponés en la corte a la persona que maneja a Comodoro Pi? La misma que no investigó la corrupción, la misma que no investiga el narcotráfico, la misma que no investiga el crimen organizado. Y nadie habla, ¿qué es lo que más me complica a mí? Ahora está atentando contra el periodismo, porque cada declaración elige un periodista distinto para atacar, y es como que se lo festeja, nadie habla, ya se acuerdan los primeros años de Héctor Kirchner. Te iba a preguntar respecto de eso, parecido a lo que pasaba a principios de 2003, 2004, 2005. Vos sabés que me interesa también que nos plantees dónde, o cómo manejar esa lucha, porque, a ver, sabemos que ha despreciado en un principio al Congreso de la Nación, sabemos también que ahora está entrando un poquito a entender los beneficios del diálogo, pero digo, ¿cómo queda para vos la situación parlamentaria? Sobre todo, también lo hablo desde el punto de vista de la coalición cívica, ¿no? Donde también parece que está en un lugar un tanto incómodo, porque tal vez tiene que acomodarse con los radicales, tal vez, este, no sé, vos dirás, pero digo, es una situación compleja de la coalición cívica en el Congreso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mirá, ayer dijo que no le importaba nada el pacto de mayo, que no le importaba que le aprobaramos la ley. Oye, si lo haces personal, te complicás mucho, porque, o sea, no tenés en cuenta el objetivo, el objetivo es que al país le vaya mejor. Ese presidente necesita una herramienta, a mí no me importa que insulte el Congreso, yo lo voy a acompañar, porque esa herramienta le va a ayudar a los argentinos. No creo en esas cosas de revancha, no le hace bien al país, ya lo vivimos y las consecuencias fueron terribles. La coalición cívica sí está en un lugar difícil, porque a veces sostener valores te dejan un no lugar. Vos fíjate que intentamos sacar, emplazar para una fórmula jubilatoria que hubiese sido mucho mejor para los jubilados. Los radicales no bajaron y el PRO tampoco, o sea, la decepción de personas que compartiste tu misma base electoral que no bajaron a ayudar a los jubilados. Por acuerdos que vayas a saber que son, que no están claros tampoco. Eso sí me dio mucha tristeza. Y te dejan un no lugar. Pero no importa, porque vos sos una persona que tiene sus valores, que el que te votó te conoce, porque sabe quién sos, y no le sorprende, yo no le puedo votar superpoderes a mi ley. Porque mi partido no se lo votó nunca, porque creo que es inconstitucional. Pero además, porque si vos tenés una visión constitucionalista, un Congreso funcionando, no le puede delegar a una persona, salvo en materia económica, que es lo que dice la Corte en sus fallos históricos, no le puede dejar a una persona, que decida sobre tu vida, sobre tus bienes, sobre tu libertad. Entonces, no existe eso, no están buenos superpoderes. Cuando lo ha tenido el kirchnerismo, lo ha tenido Alberto Fernández, y lo han tenido todos los que lo han tenido, no fue bueno para la Argentina. Y no está bueno decir que porque lo tuvieron ellos, lo tiene que tener mi ley. Porque la referencia es de personas que han fracasado, que han usado los superpoderes para la pacificación asimétrica, que se quedó con los ahorros de la gente, pero también para mantenernos casi un año y medio encerrados en época de pandemia, con una vocación autoritaria de Alberto Fernández que hay que recordar, y el sufrimiento que vivimos los argentinos, no pudiendo despedir a nuestros seres queridos, y no entendiendo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Cuando uno está en política, y no importa si la gente te vota o no te vota, si te insultan en Twitter o no te insultan en Twitter, cuando vos tenés en serio que te interesa la representación de tu pueblo, vos tenés que quedar en todo tu ego y tus situaciones, tenés que quedar a un lado y entender que tenés una misión. Y si después la sociedad no te acompaña, habrá concluido la misión, pero te vas tranquilo. Y en el medio sí te operan, te inventan de vos cosas espantosas, tu familia es una... la involucrás en situaciones muchas veces espantosas porque no es fácil, y no es fácil cuando vos te enfrentás a determinados poderes, pero para los que tenemos fe entendemos que es un tránsito que Dios escribió en nuestras vidas, y que lo tenés que transitar con responsabilidad, con humildad y con compromiso, y que cuando termina eso tenés que volver a tu vida normal. Lo que pasa es que muchos políticos no tienen formación, no tienen vida normal, entonces no tienen dónde ir. Por eso se perpetúan en los cargos. Pero cuando vos estás tranquilo de lo que sos, de lo que construiste, de tu familia, vos construís la misión, transitar la misión y después ya está. Por eso nadie te mueve de lo que vos querés. Yo si me hubiese trabajado en mi posición política por las redes, tendría que haber acompañado los superpoderes, y me hubiese transicionado a mí misma, como tendría que haber acompañado el aborto, ser diputada en la capital. El 70% de la capital defendía el aborto. Y yo no lo pude, porque no sean mis valores. Uno se tiene que sostener en sus valores. Y es la única forma de ser claro en lo que vos representás. Y a lo largo, la sociedad valora. Y si no lo valora, vos hiciste lo correcto. Vos te quedás tranquila. ¿Sabés que yo quiero profundizar en esto que me parece tan interesante? Tu mirada con relación a... No olvidemos lo que hemos sufrido como sociedad y lo que estamos sufriendo. Y yo lo escuchaba ayer al presidente Confantino, cuando decía... Estoy, como vos bien lo planteás, casi festejando. Estoy llevando adelante. El ajuste más importante de la historia y tengo el 70% de aprobación. Y vos decís... Ya lo hemos vivido. O sea, ojo con eso, porque puede ser un avión sin piloto enfrentando a la corollida de los años. O sea, te la vas a poner si seguís pensando en eso. Y dijo... Pero es como que entusiasmado de meter un gol. Y acá no importa ganar. Acá lo que importa es hacer. Acá lo que importa es que la gente esté mejor, no ganarle al periodista, porque también insultó a periodistas. Entendé, fetejó el quiebre de un medio de comunicación. Me hizo acordar cuando quería el kirchnerismo terminar con Clarín. O sea, la falta de entender que detrás hay rostros, personas, familia, historia. Yo no puedo creerlo. Y no sé si tiene el 70% de aprobación. No importa qué aprobación tengas. Lo que importa es que vos le hables a la gente, que vos le puedas resolver la vida, que vos tengas una hoja de ruta, le puedas decir, mira, esto va a pasar así, pero después va a pasar así, después va a pasar... Generar la perspectiva, eso que vos decías, luz al final del camino. Tenés que generar una expectativa de que pueda haber una mejora para nuestros jóvenes que van a la universidad, para nuestros jóvenes que van al secundario, para los que no tienen esperanza y tienen que encontrar la forma de salir. También la pelea contra... O sea, que discutamos la universidad pública, que discutamos la escuela pública. ¡Ey! Si nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes analfabetos y pudimos ir a la universidad gracias a la universidad pública. O la Argentina... No es lo de Berti, es tan terrible, ¿no? Dios, sí, Berti... Pero es lo que piensa. La Argentina está construida por Alza Gasson Sué, o por los García, por los Fernández, por los... Sin duda. Por los... Por los... Por los... Por los... Por los... Por los... Entonces, Entonces, pero desde... ¿Desde qué punto de vista? Si vos desfinanciás la educación pública, no hay salida, o sea, no hay salida para aquel chico que tiene iniciativa pero que nace en un hogar pobre, como nacimos mucho de nosotros. Entonces, eso que el pueblo está olvidando y está a veces no dándose cuenta de lo que se está diciendo por la inmediatez de las redes y por la irresponsabilidad de muchos que lo... Que no hacen... Que no... Que no reflexionan sobre las consecuencias de las palabras. Las consecuencias de las palabras. Eso a mí me... Me... Me duele, me... Yo soy parte de... Yo no podría haber sido abogada si no hubiese tenido la universidad pública. Y esta cosa de la elite que decide, la elite, el tema del patrón y el peón. ¡Ey! Sí, sí, atrás de 100 años eso. Todo el cual. Sí. Terrible. Sí. La verdad que sí. Duele. Paula, como siempre, un placer tenerte, escucharte, que nos ayudes a pensar un poquito la Argentina tan complicada por la que estamos atravesando hoy. Te mandamos un beso grande. Gracias. Un beso, gracias. Chao, chao. Paula, holi, Beto, eh.